Los trabajos se siguen. El alcalde de Pérez de León, Emanuel Ceciliano, informa que se reporta un 53% de avance del proyecto en Santa Cecilia, en San Cidro del General, y que este jueves se harán pruebas para posteriormente colocar la carpeta asfáltica. En el proyecto Mobbit Estadio Santa Cecilia, del avance de un 53%, ya se concluyó la colocación de la base estabilizada en todo el tramo, también el tiempo de curado que se mencionó la semana pasada, y el jueves 24 se programó el paño de prueba de la mezcla asfáltica, y una vez que se obtengan los resultados ya se podría colocar la carpeta, entonces eso va a ser próximamente. Esperemos que igual esos resultados lleguen bien rápido, ya una vez que el tramo de carpeta esté colocado, pues ya se van a tener, por lo menos el tránsito, se seguirán trabajando en algunas obras complementarias, como lo son cordones y caños, también señalizaciones, aceras y demás, pero ya por lo menos el tránsito se va a poder mejorar. Los trabajos se llevan a cabo en diferentes etapas, por lo que este acceso se mantiene en ocasiones cerrado y otras abierto. Uno de los aspectos en los que se insistió en la mejora de esa ruta fue en la salida de la ruta 2, que siempre era una ruta que tenía una pendiente muy fuerte, muy grosera, si han pasado por ahí han podido ver que se trató de disminuir esa pendiente, hubo un poco de afectación, algunas entradas, pero bueno, se trata de hacer un equilibrio para que puedan tenerse mejores resultados. En el caso del tramo San Francisco-Las Lagunas-Vaidambú también hay avances importantes. Esta intervención completa una longitud total de 2.54 kilómetros, que contará con una nueva estructura de pavimento hasta el nivel de carpeta asfáltica, con un ancho total de 6.50 metros a dos carriles. Asimismo, se construirán obras complementarias como acera con loseta táctil de acuerdo con la ley 7.600, cordón y caño, obras de drenaje transversal, pasos de alcantarilla, obras de arte en concreto, canal revestido en concreto, señalización vial horizontal y vertical, en secciones específicas conforme al inventario de necesidades incluido en el informe de factibilidad del proyecto. En el proyecto de Mopbit San Francisco ya está la colocación del 100% de lo que es la subbase, igual se sigue en procesos de compactación, pruebas para ver el estado de la subbase que se está colocando, y posterior a esto ya vendría la colocación de la base y los demás componentes, igual ambos proyectos van según lo que se estableció en los cronogramas. Este proyecto forma parte del segundo programa Red Vial Cantonal Mopbit para todo el territorio nacional.